Las discusiones de tráfico. Existen situaciones como las discusiones de tráfico donde nuestra actividad física puede correr peligro. En caso de accidente, mantenga calma y confeccione el parte amistoso de accidente con el contrario. Si por descuido realiza una libra peligrosa, pide disculpas. No responda a las provocaciones. Cuando se ve involucrado en una miobra peligrosa, evite enfrentamientos y las persecuciones. Si cree que se ha puesto en grave peligro las matrículas del tráfico, anue la matrícula e interponga una denuncia.